Nueva jornada de la capacitación sobre trastorno por juegos de apuestas y otras adicciones conductuales y sus comorbilidades que lleva adelante el IJAN. El doctor Julio Brizuela habló sobre algunos trastornos como el de las compras compulsivas, entre otros. El temario de hoy es una introducción a las adicciones conductuales. Muchos de ustedes estaban muy interesados en justamente esto, ¿no es cierto?, el concepto de qué eran las adicciones conductuales. Y fundamentalmente entendiendo en muchas oportunidades lo que es o lo que son las adicciones conductuales, vamos a poder entender mucho más fácilmente lo que son las adicciones a sustancia. En el sentido de que cuando se trabajaba sobre adicciones a sustancias, se ha puesto mucho énfasis en la sustancia en sí, dejando de lado un poco al individuo, a la problemática individual, es decir, al fenómeno adictivo. Y se ha detenido mucho, nos hemos detenido mucho, y durante mucho tiempo, a estudiar las sustancias y los efectos de las sustancias sobre el organismo, pero descuidamos un aspecto fundamental y trascendente en esto que es por qué algunos individuos se vuelven adictos y otros no, independiente de la sustancia que podía ser en ese momento y ahora, hablando de conductas, también independiente de la conducta. ¿Qué es una adicción conductual? Es una conducta desadaptativa, persistente, recurrente e incontrolable. Desadaptativa, persistente, recurrente e incontrolable, que altera la continuidad de la vida personal, familiar o profesional del individuo, ocasionándole importante sufrimiento. ¿Qué es el síndrome adictivo? Una serie de síntomas y signos que son comunes a las personas que sufren adicción. Cuando nosotros en medicina hablamos, y en psicología, hablamos de síntomas y signos, para nosotros es muy frecuente, muy natural y muy fácil de reconocer una cosa y la otra. Aquí vamos a tratar de explicar, para que a ustedes también les quede claro, la diferencia entre síntoma y signos. Hay que tener en cuenta que el síntoma es algo verificable de afuera. El síntoma puede estar observándose. Si nosotros padecemos un síntoma, algún otro en el afuera puede percibir ese síntoma. En cambio, el signo es algo subjetivo. El otro no lo va a poder percibir, solamente se va a enterar de ese signo si yo se lo manifiesto. Por eso es que está esa figura al costado, donde en la parte superior hay temblor de una mano al escribir. Ese temblor en la mano al escribir es un síntoma. ¿Por qué? Porque otro puede verificar ese temblor de la mano de alguien que escribe. En cambio, en la parte de abajo aparece lo que puede ser un dolor de cabeza, una aflicción, un dolor de los ojos, una pesadez de la cabeza. Son todos signos, es decir, cuestiones subjetivas que el sujeto va a tener que manifestar, va a tener que explicar, porque de afuera no lo vamos a poder clasificar, catalogar. Cuando haces algo en exceso, todo lo bueno que tiene, se vuelve en contra. Lo mismo pasa en el juego. Dale su espacio a cada momento de tu vida. Es un mensaje del Departamento de Juego Responsable del Instituto de Juegos de Hacer de Neuquén. ¿Sabés qué hacer ante un accidente doméstico? ¿Sabés qué hacer ante una emergencia o urgencia médica? AMEN Salud. Asociate hoy y conta con el servicio de emergencias y urgencias médicas las 24 horas. Estamos en Bucerroldán 36 de Neuquén. O búscanos en www.amen.org.ar Y hasta aquí llegamos con Maternidad Actual. Recuerden que nos pueden seguir a través de las redes en facebook.com barra Maternidad Actual. En Instagram como Maternidad Actual, la salud de la familia. También en nuestro canal de YouTube Maternidad Actual. Desde ya muchísimas gracias y los esperamos la semana que viene de vuelta aquí en este canal. Chau.